Ahora es momento de hablar sobre el portal Meta y también sobre un curso que van a ofrecer sobre inteligencia artificial. Para tener más detalles vamos a contactar vía Zoom con el señor Martín Poletti, el ex coordinador de tecnología de Paraguay Educa. Bienvenido a Protecno, señor Martín. Queremos conocer un poco más sobre lo que vienen haciendo en el portal Meta y sobre este curso que van a ofrecer sobre inteligencia artificial, un tema bastante del que se está hablando en estos días, si nos puede brindar más detalles. Sí, el portal Meta es un proyecto de Paraguay Educa en el cual ofrecemos recursos educativos, cursos y materiales de todo tipo para docentes y para estudiantes. Ahora, justamente como usted dijo, se está hablando mucho del tema de inteligencia artificial, muchas veces los docentes y educadores tienen varias preguntas sobre cómo esto va a afectar un poco en su día a día y los alumnos también un poco cómo pueden aprovechar estas nuevas herramientas, cómo se pueden implementar en las aulas, qué riesgo trae esto, ¿verdad? Hay mucha discusión sobre eso. Y bueno, entonces surgió la idea de hacer un pequeño curso introductorio a lo que es la inteligencia artificial, donde se abarcan los conceptos básicos para entender un poco cómo es la cancha en la que estamos jugando y dónde se va un poco a aplicar, cómo se aplica esto en el colegio, en el aula, cómo lo puede aplicar un docente. Estamos también trabajando en un curso sobre cómo pueden utilizarlo los estudiantes. Perfecto, señor Martín. Teniendo en cuenta la importancia del uso de la inteligencia artificial y que hay que ser conscientes a la hora de usarlos, ¿cuál va a ser el enfoque que le van a dar a este curso? ¿Cuál es el enfoque que van a tener en cuenta? Bueno, el curso es un curso de autoaprendizaje. Quiere decir que el curso está gratuito, disponible dentro del portal y no tenés un horario que seguir, puedes hacerlo a tu propio ritmo cuando quieras. El curso es relativamente corto, ofrece una pequeña certificación al final y el módulo es completamente online, puedes hacerlo a tu propio ritmo y va muy enfocado a cómo se lo aplica en tu clase, ¿verdad? Las experiencias que te pueden servir, las cosas que hay que tener en cuenta, los peligros que lleva esto de la inteligencia artificial, especialmente mal utilizado y el desconocimiento que hay detrás de esto. Hay muchos mitos y muchas mentiras, digamos, circulando por las redes, lo cual hace que sea un poco difícil sacar información fidedigna de estos temas ahora mismo. Entonces eso es lo que tratamos de aclarecer. Ese es el foco del curso, es aclarecer las dudas y que la gente pueda utilizarlo de una forma útil, ¿verdad? Y con cuidado. Señor Martín, ¿y cuáles van a ser las herramientas de inteligencia artificial que van a estar tratando en el curso, además también de hablar, como decía, de los peligros, de lo que implica la utilización de la inteligencia artificial? Sí, bueno, en el curso donde mostramos algunas de las herramientas, especialmente hablamos de la más utilizada y la más disruptiva ahora mismo, que es ChatGPT, y mostramos también, porque es importante saber que estas herramientas se pueden utilizar de forma muy provechosa, pero tienen sus, así como estamos diciendo, tienen sus inconvenientes. Entonces, dentro del portal Meta, desarrollamos pequeñas aplicaciones, les decimos, que utilizan estas inteligencias artificiales por el fondo y lo utilizamos de una forma segura y creamos un ambiente más, digamos, orientado a lo que sería la dinámica de un docente o a la dinámica de una clase al contexto educativo. Con estas implementaciones que creamos, donde tienen, por ejemplo, creamos la implementación de un pequeño juego de trivia, donde vos les podés dar un tema a la IA, la IA te genera toda una trío, donde vos puedes compartir, hacer con tus alumnos, si hablaste de un tema, las fotosíntesis en tu clase, al instante puedes crear eso y mandarle como pequeña tarea de recordatorio a tus alumnos. Es muy rápido y muy sencillo. Ahora, evidentemente, estos son todos ejercicios para ir practicando el uso de estas herramientas. Como le digo, como nosotros supervisamos estas herramientas, entonces, es una forma mucho más segura que utilizar, no más la versión web, ¿verdad? Pero lleva siempre ese paso del docente y eso lo queremos implicar. Hay que usar las herramientas, pero siempre hay que darle un pienso, ¿verdad? No es que usar, no es la herramienta hacer todo solo, sino que hay que usar, crear esto. Y en el curso explicamos justamente los pasos que hay que seguir para que esto pueda ser de una forma útil y no causar ningún tipo de perjudicio, ni generar ningún tipo de información falsa, ni ese tipo de problemas. Bastante interesante, entonces, el enfoque y las herramientas que van a estar utilizando. ¿Quiénes pueden acceder a este curso y cómo lo pueden hacer? Lo pueden acceder a cualquiera, está el curso completamente libre. Eso sí, está orientado a docentes, pero los padres podrían inclusive sacar algún tipo de provecho. Como digo, estamos trabajando en el curso más orientado para estudiantes, que tiene un foco un poco diferente. Pero lo pueden hacer a cualquiera, principalmente el proyecto Portal Meta, que es un proyecto para Guaya Duca que está enfocado al sector público. Así que principalmente nos enfocamos en las escuelas públicas y subvencionadas. Pero está libre para todo el mundo, es completamente gratuito. Para poder acceder, lo único que tienen que hacer es entrar a el Portal Meta, que es la dirección www.portalmeta.org.py. Ahí es necesario que se creen en un usuario. Para lograr ser usuario, uno tiene que ingresar a ver cuál es tu país, en dónde es Paraguay, tipo de documento, generalmente cédula. Se escribe el número de cédula y tenemos datos básicos como tu nombre, apellido, si trabajas en una institución, si sos docente, si sos estudiante. No he completado eso, te van a salir unas cajitas, en la cual te da una cajita que dice cursos, y ahí entras. Y la primera opción ya es curso de inteligencia artificial. Y a la derecha tenés una cajita que dice inteligencia artificial, donde ahí pueden encontrar las diferentes herramientas, en cierto caso alguien quiere entrar a mirar. ¿Cuáles son los principales desafíos que encontraron a la hora de trabajar en lo que viene a ser la capacitación de inteligencia artificial? Principal desafío, bueno, principal desafío son el desconocimiento que hay, que es por parte, y los preconceptos que hay sobre eso. Muchas veces, para empezar ni siquiera una conversación, hay que primero romper estos preconceptos equivocados que muchas veces hay, antes de siquiera empezar a construir las formas más eficientes y útiles de utilizar estas herramientas, que son súper útiles, súper potentes, que la gente puede utilizar para mejorar cosas como el aula, ¿verdad? Pero primero hay que romper esas barreras. El curso que están desarrollando, ¿cuándo inició y hasta cuándo se va a estar desarrollando para que los interesados puedan acceder? El curso ya inició, o sea, ya te puedes escribir, pero como digo, es un curso de autoaprendizaje, donde uno lo puede hacer a su tiempo, no tiene fecha de fin, no tiene un tiempo de duración establecido, uno cuando quiere puede entrar, se registra en el portal, busca el curso, ahora que está, como digo, la primera opción en cursos, se matricula y puede hacerlo a su tiempo, no hay, digamos, fecha de inicio y fin, va a estar disponible durante todo el año, pueden realizarlo a su tiempo. Teniendo en cuenta que ustedes vienen trabajando con capacitaciones en cuanto a tecnología, educación, ¿cómo ves la implementación de la inteligencia artificial en la educación? ¿Qué implicaría, cuáles serían los pros, cuáles serían las ventajas, las desventajas de poder aplicar la inteligencia artificial? Bueno, las principales, bueno, este es un tema que todavía se está viendo a nivel mundial, ¿verdad? No es un problema resuelto todavía, es un problema abierto justamente, cómo utilizar esto de la mejor forma posible. Ahora, las principales ventajas que se ven así, a simple vista, es la posibilidad de personalizar el contenido a los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Uno, un docente tiene X candidato, ¿verdad? Y puede darle cierto tiempo a cada uno, ¿verdad? Se ve mucho justamente que mientras más cantidad de alumnos, es menos la personalización que uno, que cualquier ser humano le puede dar a los alumnos. Sin embargo, la inteligencia artificial te permite aplicar a la forma correcta, darle un poco de, no más tensión exactamente porque no es un ser humano con lo que están hablando, pero darle un poco de personalización a lo que cada uno necesita. Porque vos le podés preguntar sobre un tema, le podés pedirle, bueno, pero esto no estoy entendiendo. Y la IA, en este caso, el GPT, que es el que más se está utilizando, y el que fue el más disruptivo, te va a responder, te va a ir tratando de decir, específicamente, no, pero esto, explícame de otra forma, pero dame un ejemplo. Te va a dar, si te da ese nivel de personalización, que muchas veces es muy difícil lograr en las aulas, por, digamos, limitaciones de tiempo que tienen todos los seres humanos. Perfecto. Y ese es el final. Sí. Sí, le quería consultar también con respecto al curso, si cómo vienen teniendo alguna ya respuesta en cuanto a inscripción, si de repente ven ya alguna participación, o cómo se encuentra. Sí, ahora mismo ya tenemos más de 100 participantes en el curso. Lo lanzamos hace muy poquito, ya recién estamos empezando la disfunción, así que estamos muy emocionados con que la gente le está interesando. Y siempre ahora, justamente, mientras más participantes tengamos, más estamos viendo, pues tenemos muchos foros dentro del curso donde la gente puede ir contando su experiencia, tanto con la IA como del curso mismo. Y ahí siempre estamos viendo constantemente qué es lo que dice la gente. Dicen, si hay dudas que vemos que surgen en los foros, o la gente tiene nuevas preguntas, ahora estamos viendo para usar esa retroalimentación para ir mejorando. Y por eso es lo interesante de estos cursos que no tienen, no tienen un inicio y un fin, no es que el curso está terminado, sino que siempre vamos a ir agregando cosas nuevas. Realizamos unos conversatorios, por ejemplo, con el Conacyt, hace poco, sobre la inteligencia artificial en la educación, y eso queremos agregar al curso. Y así constantemente, este tipo de cursos que hacemos en el portal Meta, son cursos que están más vivos, son cursos que siempre se van actualizando, y temas como este, que son muy contemporáneos, que están cambiantes, honestamente, cada mes hay algo nuevo. Estamos constantemente actualizando, porque no te puedes quedar atrás. Entonces, ¿puede haber una posibilidad de que hayan otros cursos con otros enfoques, pero teniendo en cuenta la inteligencia artificial? Sí, queremos, este es el curso introductorio. Así que, cuando esto es lo primero para empezar, para ver un poco estos temas de los preconceptos, qué es básicamente, cómo es el primer paso. Pero esto es un tema muy, que se puede profundizar mucho. O sea, queremos ir avanzando con eso, y vamos a ir viendo justamente qué necesidades, qué preguntas van surgiendo, y en base a eso ir generando materiales en el futuro, siempre adaptando las necesidades. Aprovechando esta entrevista también, ¿qué otras herramientas pueden encontrar los televidentes en el portal Meta actualmente? Bueno, el portal Meta se encuentra principalmente recursos para docentes. Hay cursos, hay cursos, por ejemplo, de alfabetización digital, ciudadanía digital, hay cursos sobre espacios maker, que es todo lo que tengan con fabricación digital. Estamos trabajando en cursos de programación, programación y pensamiento computacional, que es bastante útil. Acá en el futuro cercano va a ser bastante ubico en todos los aspectos. Después tenemos varios recursos que son utilizados en el aula, tenemos texturios, tenemos materiales, videos, tenemos simuladores. Muchos de estos materiales son, mucho de lo que hacemos también es disponibilizar materiales educativos, open source, libres, digamos, que están online. Por ejemplo, tenemos los simuladores del FED de Colorado, son simuladores para estudiar física, química, ciencias naturales, o en forma de jueguito, de forma interactiva para los estudiantes. Son cosas que pueden aprovechar tanto los docentes como los estudiantes, inclusive los padres, de repente, si ven que su hijo tiene un tipo de interés y en cosas que quiere profundizar, o de repente está buscando un tipo de juegos educativos, pues, viendo esas clases de cosas. Entonces, hay varios materiales en general siempre enfocados a lo que sería la educación. Perfecto, señor Martín. Muchísimas gracias. Y antes de culminar, queríamos que reitere, cómo las personas o los interesados pueden participar de este curso, que es de manera gratuita, ¿verdad? Sí, completamente gratuita. Bueno, tienen que ingresar a www.portalmeta.org.py en la página del portal, y allí tienen que crearse un usuario, tienen que registrarse, arriba a la derecha tienen la opción de registrarse con sus datos personales, y luego, en la sección de cursos, ahí pueden encontrar el curso, y ya tienen acceso a todos los materiales de forma libre y gratuita. Perfecto. Señor Martín, le agradecemos muchísimo el contacto vía Zoom y toda la información que nos brindó. Seguramente vamos a estar conversando más adelante sobre el impacto de este curso y también sobre otros posibles cursos. Muchas gracias por el espacio.